oye don joel, si le tuvo miedo aquel, a él lo anda siguiendo aquel, vamos a ver aquí tal vez se agarran aquí ven ahí anda siguiendo aquel si le pegó y aquel es más grande pero este es más corto este hermoso este hermoso no va para el cuchillo ah verde cuidado miren chula de toro esto si es una belleza este toro hacia las caballas es una preciosura si es bonito lindo brasil precios este si chula de toro es una chula de toro echa no hombre no 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 ah no no ah no es que pareja semana ya está viejo es abuelo cuidado con la vaca cuidado con la vaca a cargar más allá todos van a cargar ya todos mira pues todos van a cargar ya no va a cargar ahora va a meter así y lo voy a poner el cargadero ese vamos a ver ya están cargando voy muchachos aquí estamos en la plaza de san rapaz pero mira aquí está un jersey voy a ir pues así ya está ya lo llevaron aquí está un buen jersey aquí por este lado ventila más miren cuánto cuánto terneros toretes ahí va pero aquí hasta topado el grano pero aquí para saber solo por los números esto va a regular porque hay carita negra que está ahí ¿cuál? esto ah esto sí está bonito ¿pero ahí va para la plaza? ¿va para México? sí va por ahí miren chulada sí porque México es el que más halla chivo ese es el que más halla allá están lanzando las llaves que ya las están cargando sí cachivar va a ir como esta pistola que la ha tratado si no es que detiene detiene ahí están cargando ya las hipotecas ya están cargando aquí el camión y este otro ya lo vea quiere molestar a otro varón quiere otro toro quiere molestar y esto te va agarrando entre tantos animales pues sí para saber cuál es cuál pues no pero ese viéndolo anda sí ¿cuándo anda? está revisándolo quiere hacerlo comprar anda ese varón el que está ahí con el teléfono ya pues solo por abajo lo agarraron para verlo bien le quería ver los dientes los dientes lo revisaron pero es hembra es fíjate es por qué le revisan los dientes a ver los dientes de estos jodidos a ver ¿no le gustó? ¿eh? quizás o no ¿qué es? no, pues por eso mira ese toro estaba bonito ¿cuál? estaba bonito el toro no me va a pegar mi toque ¿eh? a este leo que no me va a pegar ajá es el vestido aquí que está levantado la cara ahora está diciendo que el leo todo se mira por eso por eso está regular chivito braman es sí más caliente los indios son calientes calientes los indios esto aquí le van a agarrar otro si otro le van a agarrar porque dice que él no le cuadró no tenía dientes a eso dice que le faltaba una muela un colmillo le faltaba no le están echando que ellos hay ¿ahone? ah no vejando vienen sí vale están saltando sí miren cuántos animales hay aquí solo en este corral cuántas vacas no hay chivos no más que todo hay toros toretes y chivos ¿casi hay? ¿no hay hembras? no hay casi por ahora tú tienes más que todo toros y toretes ajá toros y toretes ¿y chivos? ajá sí chiquitos sí chivos no porque digamos este ya es toro este ya es toro este ya es toro es toro pero ya es más pequeño ¿sí como es? de toretes es toretes este toretillo chiquito sí está bonito mira este sí está bonito está bonito está bonito sí es que estaba atarrancado como dijo ese es Miguel sí atarrancado estaba ya y acá llegamos a la meta sí acá llegamos a la portería ajá juro juro ¿estos van para cuchillos? ¿estos van para cuchillos? sí sí estos van para cuchillos ya ya claro sí juegan a los demás sí los golpean sí los golpean aquí los muco así como aquel se los llevan cerca sí porque no tiene ahí ese muco no pelearon ¿cuál? ese no tiene cabos bien muco pero los indios son buenos para pelear sí a este le da con lástima sin lástima ¿cómo este no les da caso? ¿cómo este no les da caso? no, no, ya le pegaron ¿qué da? está todo débil ¿no? porque si los oberos los oberos son buenos son buenos todos juntos en Brasil no hay muchos todos ¿está? agarró todo lo van a hacer este agarró agarró pero nosotros agarramos el buche siempre todos agarró este cada uno que le llega ahí le va dando no quizás el que no tiene fierro le pone el que no le mira muchos les quiebran las colas sí aquí sí se las quiebran sí si 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 espera ah aquí ya 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 ahora está el camión mira él lo quiere violar el toro negro está montando ah el toro negro vamos moverlo vamos moverlo vamos moverlo esta hermosa esta hermosa esta hermosa esta hermosa se lo llevaron el toro vamos a ir a averiguar si se juega para el cuchillo o se juega para la crianza no hay que ir a montar hay que estudiar si se juega para el cuchillo o se juega para la crianza el cuchillo va el cuchillo va el cuchillo va ajá con el tubo no puede pasar ah el tubo si si miren como si miren como toda la jiva ahí como va a pasar que barbaridad que barbaridad no pasa por gusto ah no hay no pasa es por gusto el tiene que caer porque pase que barbaridad que barbaridad esa vaca va a soltar esa vaca va a soltar eh si eso no no ya mira solo medio de jalo ya se largó lo que pasa se no hay pura perigueto si pocuchillo va pocuchillo va porque estos dos pocuchillo van pocuchillo va pocuchillo va ya no hay más no pobrecito esta hermoso esta hermoso si lo van a tapar pero Ya casi pasa, ya pasó las dos manos ya Está enrevolando Está torcido Es animal pesado Pobrecito, es animal que me da lastima que lo maten Está grande ¿Es animal de pichón? Ya está llevando hipótesis ¿Cuál es Gora? ¿Cuál es Gora? El camión está corriendo igual a aquel de agua ¿Quién? ¿Está bien frenado? Sí ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Está grande ¿Qué es este enorme? Sí ¿Este va para cuchillo y después te va para... Para crianza? Ah, sí, para allí sí Está chulo Sí, es de albor Sí, era lástima que fuera por cuchillo Sí, mi resentimiento que teníamos nosotros Está chulo el Torito Es lo bueno, vaya, se juega para crianza muchachos Ah, juega para crianza Sí, hasta yo me alegro Ni porque no era mío Sí, sí, hasta yo me alegro Porque sí, da cosas Sí Estás joven, estás pichón Miren, chula el Toro Oye ¿Puedes llevar por cuchillo? ¿Ah? ¿Puedes llevar por cuchillo? Sí Para cuchillo Sí Son resistentes a las camaras Sí 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 No se revienta No se revienta No se revienta, no se revienta Están bien hechas Son resistentes Así es que Chula de Toro se va para crianza Gracias a Dios No lo van a matar Ahí estamos muchachos Ahí estamos muchachos Bendiciones ahí Los vemos, los vemos, los vemos Ahí estamos Y los vemos en el último ya Vean que esta serie de videos les hagan gustado Gustavo todo de chulada Dios les bendiga Ahí estamos Ahí estamos